Tania Ruiz Eichelman es, sin lugar a dudas, la chica del momento, pues además de poseer una gran belleza, todo apunta a que se ligó al expresidente Enrique Peña Nieto, de quien todavía no se sabe si se divorció de la gaviota. Tras la filtración de un par de fotografías en las que aparecen juntos en la calle y hasta en el interior de una farmacia, una gran cantidad de mexicanos se preguntó quién era aquella sensual joven y por qué de repente comenzó a acompañar al exmandatario a todos lados. Después de ser plenamente identificada en redes, los cabos sueltos comenzaron a aclararse, y pronto se supo que, en realidad Tania ya llevaba años interactuando con Enrique Peña Nieto y su familia, pues ambos tienen poderosos contactos que, un día u otro, harían que las miradas de ambos se encontraran. De acuerdo con el portal Clase, Tania Ruiz tiene una relación familiar muy cercana con la familia Valladares, una de las más poderosas del país y, por supuesto, cercana a los Peña. Tania es nieta de Augusto Eichelman y Raquel Gómez, quienes procrearon seis hijos, entre ellos Elizabeth, madre de Tania, quien tuvo otros dos hijos. Tres de los primos de Tania Ruiz, Juan Carlos, Miguel y Alejandro son importantes empresarios cercanos a la clase política. Juan Carlos Valladares tiene 36 años y es empresario. Su abuelo fue presidente municipal de San Luis Potosí y su padre dirige la empresa Acero San Luis. Desde 2015 Juan Carlos es coordinador estatal de vinculación y emprendimiento del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Está casado con Ximena Navarrete, Miss Universo 2010. De Alejandro Valladares se conoce poco, salvo que está casado con Miriam Huber desde hace dos años, con quien tiene dos hijos. Miguel Valladares se destaca por su afición al buceo. Está casado con una bella mujer llamada Lucía Hernández. Cuando contrajeron nupcias, entre los invitados no pudieron faltar Peña Nieto y Angélica Rivera. Otros empresarios familiares de Tania Ruiz son los tíos de Juan Carlos, Miguel y Alejandro, Miguel y Pablo Valladares. Pablo fue diputado local de San Luis Potosí y Miguel es presidente de la empresa productora Zinquia. Con información de clase y caras anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!